Intensa jornada de temblores en Colombia. En menos de 40 minutos, el país registró ocho fuertes movimientos telúricos. El más intenso, de 6,1 grados en la escala de Rígida. Al mediodía de este jueves 17 de agosto, el centro del país fue sacudido por una secuencia de temblores que generaron pánico y miedo en los habitantes, especialmente de los departamentos del Meta y Cundinamarca. En Bogotá, los movimientos se sintieron con mucha intensidad, a tal punto que las oficinas fueron evacuadas, al igual que los colegios y escuelas, mientras que en otras ciudades, como Villavicencio, también se hizo esa práctica preventiva en pacientes de clínicas y hospitales. El fuerte temblor inicial generó ataques de pánico en poblaciones como la calera en Cundinamarca, deslizamientos y el cierre total de la vía al llano para evaluar afectaciones en ese corredor vial. En Noticias Económicas, Colombia renegociará el TLC con Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno renegociará el Tratado de Libre Comercio TLC entre Colombia y Estados Unidos en contravía con los anuncios que en el pasado había hecho al ministro de Comercio, Germán Humana, de apenas revisar el tratado. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, AMCAM, Colombia, María Claudia Lacutir, aseguró que cualquier ajuste debe hacerse con base al principio de reciprocidad, ya que no se trata de un asunto unilateral. Bajo este panorama, Lacutir dijo que si Colombia busca aumentar aranceles, Estados Unidos puede pedir lo mismo para productos colombianos, lo cual puede ser riesgoso para las empresas nacionales. A poner el país en obra, el llamado del gobierno al sector empresarial. Ante la profunda desaceleración que registra la economía del país, con un modesto crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre del año, es necesario reactivar la inversión para impulsar el desarrollo y generar empleos que estimulen a su vez el consumo. En el Congreso de la ANDI que se realiza en Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo un llamado al sector privado. En el segundo semestre hay que poner en obra al país. El jefe de la cartera de las finanzas públicas dijo que la adición presupuestal que se aprobó es para recuperar las inversiones en vías civiles y la construcción de viviendas. Tenemos que trabajar con el sector financiero para que garantice el cierre financiero de las obras. Se pueden adjudicar y que el país quede en obra en el segundo semestre, dijo Bonilla. El dólar frenó su ritmo ascendente. Hoy, jueves 17 de agosto, cerró en promedio en 4.094 pesos con 28 centavos, una caída de 0,87 por ciento frente a la jornada del día anterior. En otras noticias, ¿hasta dónde puede ir la advertencia del presidente Petro contra la Federación Nacional de Cafeteros? El presidente Gustavo Petro advirtió que, si la Federación Nacional de Cafeteros no cede a una reestructuración, podría plantearse la posibilidad de ordenar que se acabe el contrato del Fondo Nacional del Café. Recordó que el entonces presidente, Juan Manuel Sánchez, ya lo había hecho con el Fondo Nacional Ganadero, que administraba FEDEGAN. Entretanto, en respuesta al jefe del Estado, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, en entrevista con Blu Radio, señaló que terminar dicho contrato sería catastrófico para el sector caficultor. El café es el primer producto agrícola del país y el primer producto de exportación no minera del país. No podemos dejar de mirar lo importante que es la caficultura y no desgastarnos en cosas que no contribuyen a que las familias tengan rentabilidad y prosperidad. Aquí no estamos buscando polarización, dijo Bahamón. De hecho, para algunos analistas, esto tendría un efecto colateral, un incumplimiento de deuda soberana de Colombia que afectaría todos los bonos emitidos por el país en el exterior y los TES. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.